Tengo otro rótulo. Técnico bajo la lupa. Martínez. Sí. Después de una amplia revisión que hicimos en la producción, para mí, medio impensadamente, lo que pasa es que Boca involuciona partido tras partido. Igual me parece que te quedás corto. Bueno, me redobló Lausanne. Me podés redoblar. Lausanne dijo, no empieza a estar bajo la lupa. Momento crítico para Diego Martínez. O el momento más incondicionado también. Yo tengo una respuesta. Yo creo que, lo voy a decir, y grábenlo todos los técnicos que van a dirigir a Boca después de Diego Martínez. No alcanza encomendarse a ganar la Copa. ¿Por qué Almirón llegó a la final de la Copa Libertadores? La perdió ahí, más allá que la perdió bien, o sea, porque su rival fue mejor, pero ahí, tampoco perdió 5 a 0. 2 a 1. Claro, perdió eso a 1. Con Taborda que tiraba centro, entró para tirar centro y se invocaba un cabezazo. O sea, por la verdad. Ojo con cómo terminás la frase. Y se fue solo. Se fue Almirón, no lo echaron. Martín, te puedo hacer una cosa. Si a mí empiezo a llegar a la radio y no me dicen que me echan, pero voy a estacionar el auto y no tengo el lugar que tuve siempre. Y voy a cobrar y no tengo depositado el sueldo. No pasó eso. Pará, y voy a decir... Llegó a Brasil y se fue solo. Voy a... Y sorprendió... ¿A quién? Sorprendió a Riquelme. Nasa, boludo. Bueno, está bien. Va a sorprender. Que después... No, por favor. No, Martín. No, no. No, pues yo soy grande. No, ¿qué va a sorprender a Riquelme? ¿Te puedo llevar a Martínez? No lo llevas. Vamos a Martínez. A Martínez te puedo decir. Pero dejame que estás equivocado. ¿Por qué? ¿No está cuestionado? No. No está... Perdón. ¿No está mirado bajo la lupa? Dijiste el mal de la Copa lo lleva a confundirse. Bueno. Hay que estar competitivo en todo. Martínez no tuvo ese problema porque no jugó la Copa Libertadores. No. Pero... ¿Le da más obligación? No. Claro. La sudamericana. No tuvo la presión de la Libertadores, pero hasta el momento no supo armar un equipo competitivo, con identidad. No tiene juego. Para hacer memoria y ser justos. En un momento se dijo que después de Guillermo, Martínez era el único entrenador de los últimos que había hecho que Boca tuviera una fisonomía de equipo. ¿Se dijo o no? No. No, no, no. Pará, pará, pará. Te voy a corregir. Te voy a corregir. No, no, no. No. Se dijo que era el técnico que después de Guillermo no se había mostrado pichonado para jugar contra River. Que jugaba él, también se dijo. Pará. Estoy con Martínez. Pero es un detalle. Estamos hablando de que se le adjudicó un mérito. Por River, sí. Sí, por no poner el culo atrás contra River. El equipo de Almirón que llega a la final con un mediocampo muy parecido al que utilizaba Martínez, con la diferencia que en lugar de Barco juega Zenón, se decía que jugaba mejor que el de Almirón. Yo me peleé con ustedes muchas veces porque creo que hubo mérito ese equipo de Almirón para llegar a la final. Acá, a Diego Martínez lo que se le reclama es que ese lapso de tiempo en el que el equipo mostraba algo pasó hace mucho y desde el partido con estudiantes, ¿sabes cuánto? Desde el partido con estudiantes me puse a buscar las fechas. 30 de abril. Hasta ahora pasaron 16 partidos. Claro, muchos. De los 16 partidos no encontrás, salvo Banfield 3 a 0 un ratito, que el equipo haya en algo sido parecido. No, el mejor boca fue Zenón titular, el posplatense que es suplente y ahí arranca y levanta a Cavani. Yo creo que gracias a Zenón. Figuras vínculas, figura blanco. Déjenme dar el título y explicarlo y argumentarlo. No le pueden echar la culpa a Riquelme, porque a Martínez sí le dio todos los gustos que pidió y le solucionó los problemas de vestuario que el técnico marcó. No quiero más a Benedetto. Listo, te sacamos a Benedetto. No quiero... Listo, te sacamos los que vos no querés. ¿Quién querés? Cavani, eh, vengan, vengan. Está bien que ya estaba. Lo que te quiero decir es, le fue dando todos los gustos que pidió, eh. Todos los gustos. Si Boca no tiene un buen equipo, ya está, muchachos. Si Boca no tiene un buen equipo, si el técnico pide a Galopo, vos te... Te vea, por favor. Para mí Galopo es verdad. No defendamos todo. Te vea, por favor. No defendamos todo. No, no, no. No defendamos todo. Vos mirá lo que te tenés que agarrar para te golpear una crítica. Vos decís, le dieron todos los gustos y yo te digo que es mentira. Escuchame, Martín, Martín. Primero responsable entrenador. El equipo juega flojo y lo marcamos. Hace 16 partidos que Boca no encuentra lo que era. ¿Punto? Está claro. Diego Martínez, ser responsable, está cuestionado. No te enojes, todo jugador que haya que explicarle al hincha de Boca de dónde viene y quién es. Y cómo juega. ¿Sabés por qué? Pero porque yo lo puedo entender cuando Riquelme... ¿Pero de quién hablas? De Galopo. Belmonte. Aguirre. Jiménez. Decí que Jiménez estaba de moda porque lo quería Independiente y San Lorenzo. Entonces, lo quería Racing, entonces vos mirabas ahí y decís que... Noticia. Medio López, Martín. O sea, Miramón viene de jugar cuatro partidos en un año france. ¿El mercado de Boca es malo o bueno? Flojo, flojo. Ah, bueno, entonces explícale a Faba. Tiene 45 millones de dólares. No, para mí es flojería. Ahora, ojo, pará. Primero lo digo yo. Y otro puede opinar distinto. Pero Faba lo que dice es que son los que pidió el técnico. Claro. Problema del técnico que pide flojería. Pero por qué decimos esa cosa que no es, Daniel. Te estoy diciendo... A ver... John San Lorenzo no te cuestiona la información. No, pero... Yo no te cuestiono. No se habló de cuestiones. El primero que pidió es Galopo. Pará, pará, pará. No, no es una opinión. Listo. La información mata la opinión. Listo. El primer pedido, el técnico, se llama Juliano Galopo. Es lo mismo, Martín. Preguntame qué opino de Galopo. Preguntame qué opino de Galopo. No, no, no. Mi opinión es que Boca tiene un equipazo. De primer nivel. Primera A. Champion League para el fútbol argentino. Pero no juega bien. O sea que para vos la única responsabilidad que esté en esta tabla de posiciones lejísimas es solo el entrenador. Toda. ¿Y a quién le echó la culpa? Enteras del técnico. Yo te doy mi opinión. ¿Y a quién le echó? Y ahora... Enteras del técnico. Pero pará, vos hiciste una... Pará, la pregunta de quién es la culpa. ¿Vos dijiste que el mercado de Boca fue flojo? No importa eso. ¿Quién hace el mercado? ¿El entrenador o quién? A mí Riquelme todo loco. Yo te digo, en conjunto. Uno pide, el otro concreto. Bueno, puede ser. Vamos por parte. Tampoco podría tener un 40-60. Vamos por parte. Siempre lo mismo, buscarle al malo de la película. Hay 28 equipos en Primera División. Avísame cuando pueda desarrollar. Hay 28 equipos en Primera División. ¿Ustedes creen que todos los técnicos tienen los jugadores que pidieron? No. ¿O tienen alguno de los que pidieron el plan B o el plan C? Totalmente. Listo. A partir de ese momento... Pará, pará, ahí te corto, Dani. Pero Boca tiene 45 palos. Listo. Pará, pará. Que se los autogestionó, ¿eh? No importa, Marcelo. Porque ejecución de cláusula. Galopo pide una plata que no sé si lo vale. O sea, no empecemos a discutir. Si no... Listo. ¿Vos creés que realmente él no puede armar un buen equipo de fútbol porque no llegó a Galopo? Yo creo que sí. Que sí que puede. Ah, entonces. A partir de ese momento, mirá. Martínez no pudo armar un buen equipo de fútbol con los viejos, con los nuevos, con los pibes. O sea, no puedo armar nunca un buen equipo de fútbol que se sostenga... Lo que está claro que... Pará, ya te voy a dejar Martín sin ningún problema y sin restricción de tiempo. Yo lo que creo que cuando trasciende de adentro de Boca, que Martín está a flojería, yo creo que es porque le empiezan a soltar la mano. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo de Sarachi, nosotros lo conocemos bastante y somos zorros viejos. No tiene amigos periodistas, no tiene representantes conocidos en la Argentina. Si trasciende, no es por Sarachi. Si trasciende es porque... ¿Y a quién beneficia, a quién perjudica que Martínez tuvo un quilombo? Yo creo que a Martínez. Porque fíjate que en esta mesa, yo no estuve de acuerdo con Boca Martín, o no me acuerdo con quién fue el viernes, que discutíamos cuántos líos había tenido Martínez. Yo te dije, ¿en todos los líos que tuvo Martínez? ¡Uh! Habla mucho. Pasa el señor Diego Fernando de la Torre por la puerta de nuestra radio, se ve que va a ver a su señora esposa, por lo que... Claro. Ahí está. Que trabaja acá. A Yanina, en la misma... Edificio. En la misma edificio. En el mismo edificio. Dicho esto, ahora Martín Arevalo que tenía cosas para decir, te quiero escuchar. Arranco por el entrenador. Sí. En éxitos y en fracasos, y no porque sea un fracaso, porque esto no terminó, pero hablo de los rendimientos momentáneos, las responsabilidades siempre son compartidas. Siempre. Siempre. De todos. El primer responsable del momento de Boca... Una frase media hecha, Martín, ¿no? Todos somos culpables. Me dijiste que no me ibas a interrumpir. Ah, tenés razón. Tres palabras me interrumpiste. Yo que te las mediría y no fueron tres, ¿no? El primer responsable es el entrenador. ¿Por qué? Porque es verdad que Boca cuenta con muchos recursos como para que el equipo juegue mejor. Y no es una circunstancia, porque te estoy diciendo que desde el 30 de abril pasaron 16 partidos y el entrenador todavía no le encuentra la mejor versión al equipo que él mismo logró con River, con Estudiantes pese a perder, evidentemente el técnico es responsable. Bien. Lo sabe Diego Martínez. Ok. ¿Está claro? Segundo. Los jugadores están, en muchos casos, por debajo de su nivel. Por eso se salva para la gente un tipo como Merentiel, porque Merentiel juega cada partido con alma y vida. Y por eso cuando termina el otro día en Mendoza el encuentro, charlando con Emiliano Raddy, le dice estamos recalientes. Porque tiene razón. Porque es el sentimiento de la gente. La gente de Boca está caliente. Pará, por si alguno se lo perdió, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto dijo Merentiel. Sí, no, la verdad que a nosotros nos sirve ganar. Era un partido para llevar los tres puntos, eso es lo que veníamos a buscar. Y la verdad que estamos recalientes por el resultado que se dio. Y trataremos de redoblar esfuerzos, seguir trabajando y mejorar estos resultados que no nos sirven para nada. Sí, la verdad que sí, trato de aportar de donde me toque. Si tengo que dar asistencia, hago asistencia. Y trato de luchar para llevarnos los tres puntos. La verdad que estoy caliente porque nos sirve el resultado. Sí, sí, la verdad que hay que sacar ese espíritu, pero en los 90 minutos, para tratar de buscar resultados, que son los tres puntos, que eso es lo único y no importa. Bueno, Merentiel habla poco. ¿Esto fue terminado el partido? Sí. Apenas terminó el partido. En la cancha. Con el empate sobre la hora y Medina sin gritar el gol. Ahí me doy cuenta por qué habla poco. Porque en el fútbol queda mal decir la verdad. Entonces el tipo, fíjate lo que dice, arrancá de vuelta y te lo vas parando y no te voy diciendo. Sí, no, la verdad que a nosotros nos sirve ganar. Era un partido para llevar los tres puntos. Eso es lo que veníamos a buscar. Y la verdad que estamos recalientes por el resultado. Punto. Estamos recalientes. ¿Viste? ¿Viste como en bruto? No en bruto. En crudo, bajo emoción, uno dice verdades. ¿Y sabés de dónde viene? Porque si a vos te agarra caliente de un momento, vos vas y te peleás con Canteni. Y entonces le reprochás 70 cosas. Ahora, vos te bañás, te cambiás, volví y terminó el partido. Che, ¿nos juntamos mañana? Y vos no le decías Canteni las mismas cosas que le dirías cuando te molesta algo a él como gerente. Acá no le da ningún mérite. Tiene doble valor la declaración porque la pregunta de Emiliano en campo de juego es, bueno, sirve el punto, rescataron un punto. No. Sí, es una pregunta. Estamos recalientes. Es una pregunta que yo no ameritaba. Lo perdía, ¿eh? Para, para, abrazo a Emiliano. Ojo, porque lo perdía. Lo perdía. Eso es lo que le quiso decir a Emiliano. Le están preguntando al 9 de Boca. Lo empató a los 49 de segundo tiempo. Y bueno, entonces lo perdía. Podría haber dicho, salvamos de no perder también. Lo dejo libre. Lo dejo libre. Pero no le apuntes a la pregunta, me parece a mí. Lo perdía, Boca. Pero, perdón. Por un lado, ¿ves que acá hay una diferencia? Por un lado, Martínez, la imagen es, metió puño. Digo, en el empate, está bien. No está entendiendo Martínez, que tiene que ganar la independiente Rivadavia, que tiene que pasar a Cruzeiro, que tiene que ganar el amistoso, que tiene que ganar todo. Porque en Boca, fíjate que el técnico que pierde, que obtiene el segundo mejor resultado posible en una Copa Libertadores, que es salir subcampeón, se termina yendo. Pero hasta ahí dijo, estamos recalientes. Resultados que se dio, y trataremos de regular esfuerzos, seguir trabajando y mejorar estos resultados que no nos sirven para nada. Pero, pero, pero es un feo. Merentiel, no hables nunca más después de bañarte. Merentiel, te van a decir que no hables nunca más porque te tienen secuestrada la voz. Entonces, yo todavía no sé nada de Merentiel. No sé nada. No sé si es un tipo que tiene cinco hijos, no sé si es un tipo que disfruta jugando por afuera, si le gusta jugar de nueve, si está enamorado de Cavani, si extraña a Benedetto. No sé nada, no sé nada. Fíjate lo que dice, un punto que no sirve para nada. El técnico apretó puñito. Está bien, era un quemo, perder. Se incendiaba todo. Pero fíjate lo que dice el tipo, un punto que no sirve, pero es la verdad. Después podemos maquillar y poder poner la radio y María José Lescano, con 70 años de antigüedad, dice, no, bueno, pero lo podía haber perdido. Es lo mismo. Para el hincha de Boca, el punto contra Independiente Rivada y Mendoza, y me pongo de pie en esta casa. Independiente Rivada, un saludo al doctor Vila, Agustina, la familia Vila. Bueno, dicho esto, es una derrota. Es lo mismo empatar o perder. Porque Boca no va a necesitar ese punto, esos dos puntos, si ganaba o si empató, para salvarse del descenso. Claro, tampoco importa la liga para Boca, no importa nada. No importa la liga para Boca. No, majito. Para mí no importa. No, todo tiene que estar ahí arriba, segundo, tercero, primero, y tiene que pelear la Copa. Recuerdo que Boca, por punto, se quedó fuera de la Copa Libertadores de este año, entonces sí importa la liga, importa la Copa Argentina, importa la Sudamericana y está más obligado todavía. Bueno, dicho esto, Marcelo... No terminó, sigue hablando a Merentiel, ¿eh? ¿Lo dejás terminar a Merentiel? Por eso te lo puse como ejemplo. Gracias. La verdad que sí, trato de aportar de donde me toque, si tengo que dar asistencia, dar asistencia, y trato de luchar para llevarlo a tres puntos, la verdad que estoy caliente y bueno, así es el resultado. Sí, sí, la verdad que hay que sacar ese espíritu, pero en los 90 minutos, para tratar de buscar resultados, que son los tres puntos, que eso es lo único que no importa. Boca entró otra vez en esa... Merentiel, venía a esta mesa a los lunes. La mitad te aseguramos, no todo el contrato, pero la mitad de lo que... No, venía a esta mesa porque el tipo no se cuidó en nada. El tipo habló como... Habló como jugador de Boca. ¿Sabes qué? Como un jugador... Sí. MP. Como un jugador de Boca de antes, ¿eh? No, pero MP. Porque si no... Déjenme desarrollar la idea, lo estoy pidiendo... Ya te doy la palabra, Martín, ¿eh? Si no, nuestra querida Majo, no contextualiza el tipo, que es el 9 de Boca, y que en el vestuario mira para el costeo, dice Cavani, este Cavani vino... Y mira para allá y ataca a Chiquito Romero. Que sigue atajando penales. Chiquito Romero atajó en la selección, y mira para acá... Bueno, que hable con los compañeros. El 4 de Perú. ¿Y ustedes de dónde vienen? No, de París. Venimos de jugar en la selección argentina. Dicen, ah, las pelotas, qué equipazo que tenemos. Y después, sale a jugar con todos esos muchachos, y no le pueden ganar, y se llevan un punto sobre la hora. Entonces dice, ¡somos un desastre! ¿Cómo no querés que se exprese de esa manera? Se reordena la mesa, y antes que se enoje, se le vuelve a otorgar la palabra al señor Martín. Le puse como ejemplo a Merentiel, justamente porque creo que declaró, como hubiera declarado cualquier hincha, la salida del Malvinas Argentinas. Porque primero, das la vida por una causa, por una camiseta, asistiendo, metiendo, corriendo, haciendo goles, teniendo opciones, y después, diciendo cuando esto no pasa. Te recuerdo, Marcelo, y acá va para los dos, Diego Martínez, y los jugadores. Boca, hablando de los últimos partidos, perdió con Atlético Tucumán, insólito. Perdió con Platense, insólito. Empató con Defensa 2 a 2, y por mucho momento del partido, se vio superado. Empató con Instituto. Con Defensa, que no ganó en el torneo. Exacto. Y por muchos momentos del partido, no con aquel Defensa, bueno. Se vio superado. Arrepentida más. Está levantando la mano más, para mí está arrepentida. Al contrario. A reafirmar, pero terminar igual. Empató con Barracas, y por mucho momento del partido, se vio superado. Empató con Independiente Redavia, casi pierde, y por varios momentos del partido, se vio superado. Dicho esto, y hablando tanto de Diego Martínez, como de los jugadores, porque hay responsabilidades en todos los casos, es un equipo que además, le cuesta mucho, tener una buena versión de visitante. Y ya va mucho tiempo. Y bueno, si el técnico saca a Aguirre, y pasa a jugar con línea de 5 en el entetiempo, y después saca a Medel, y pasa a poner a Paul Fernández, de marcador central, eso confunde. Por supuesto. De lo futbolístico, no te lo incluí, seguramente lo hablaremos después de las 7, te di solamente el título. Y la tercera pata, que son los dirigentes, Marcelo, yo creo que también tienen responsabilidad, porque acá hay una cuestión. A mí me está creciendo. Es verdad, es verdad. Me escribe un amigo de Diego Martínez. Ah. ¿Querés defenderlo? Creo que ni el amigo debe querer defenderlo. Sí. Nunca pidió a Medel. Anotas, Fava. Se lo trajeron y lo tiene que poner. ¿Y él a quién pidió? No sé, yo se lo cuestioné. ¿Él pidió a Tripicchio? Por favor. Capaz, que pidió a Tripicchio y le trajeron a Medel. No, no trajeron 4. Román, qué malo sos, No trajeron 4. Por favor. No trajeron un 4. De verdad, menos mal que no eligió jugadores de Diego Martínez. Menos mal que no eligió jugadores de Diego Martínez. No lo interrumpas, por favor, Martínez. Y vamos a la parte que creo que también tiene responsabilidad la dirigencia. Porque si alguien cree que los refuerzos los trae el 9 de Boca o los trae solamente el entrenador, no, lo traen los dirigentes. Boca tuvo un atenuante, y lo he dicho muchas veces acá en la radio, que como tuvo que resolver rápido quiénes eran los reemplazantes de los que se iban a los juegos y de Paul, porque no podía jugar la ida con Independiente del Valle, tuvo que resolver rápidamente. Listo, Medel, Belmonte, que es un jugador que a Riquelme le gustó hace mucho tiempo. Galopo trató de resolver rápido. Ahora, cuando vos pasás en limpio, hasta acá, y empezás a ver los futbolistas que llegaron. El técnico pidió a Galopo, no llegó a Galopo. El técnico pidió un lateral por la derecha, baratito de acá, suplente, suplente, porque si al vínculo no puedes jugar, tenés que tener un 4, no podés improvisar todos los partidos. O sea que pidió un suplente por las dudas. Bien. Y claramente, porque hay... Pero dale, dale, no, no. Pero Daniel, estamos buscando... Pero no te enojes. No, pero me enojo por... ¿Qué trajeron? ¿Trajeron titulares? Decime cuál de los refuerzos de Boca es titular. Pará, pará. No, pero decímelo. Acabas de decir que pidió un suplente por las dudas. Claro, porque los equipos... Dijiste, no le dieron los gustos a Martínez. No, no, no. Desarrollá. No, no, no. No trajo el suplente por las dudas. No, te estoy corrigiendo a vos, que te sentaste en el micrófono. No levantes el tono. Te estoy corrigiendo a vos, Daniel, porque con tal de decir una cosa que no es, yo digo, yo informo. Vos dijiste que le dieron todos los gustos. ¿Cuál es el gusto que le dieron a Martínez? En este tono vengo del psicólogo Trinta Luka. No, chacho. No te enojes. Escuchame. Sí, me enojo porque dijiste que le dieron todos los gustos. Martín, no te enojes. Martín, si trajo un 4 suplente... Pero pará. Es porque no hay mejor cat vínculo para traer. Pero gracias. Pará. ¿Qué te dije? ¿Pero qué te dije? Pero pará. Pero dicho eso, quiere reemplazar al futuro 5 de la selección argentina como a X Fernández, de la selección mayor, por ahí le juega en contra que se va a jugar a un fútbol no tan competitivo, con Miramont, que tuvo un cuarto de hora fantástico en gimnasia, pero que hoy lo está trayendo por Chaucha y Palito de un fútbol que jugó 4 partidos en un año. Listo. Yo te dije un día acá, no me dieron bola porque ustedes no me dan bola, dije, es muy difícil no tener plata como Independiente y San Lorenzo y tener 45 palos para traer. Cuando vos tenés 45 palos, no podés traer a Belmonte de México, no podés traer al jugador que querían en el mercado local, vos tenés que marcar la diferencia. ¿Cómo la marcaste? Con Rojo te salga bien o te salga mal, con Chiquito Romero, que es una máquina de atajar penales, y con Cavani. Y después acertaste de casualidad con Zenón, con Blanco, que nunca hubiéramos esperado que tuvieran ese rendimiento fantástico. ¿Por qué de casualidad? Tuvieron mérito. Ah, bueno, porque... Pero pará, tuvieron mérito. Te salió bien, te salió bien. Marcelo, tuvieron mérito en elegir a Merentiel. Porque si no... Tuvieron mérito en elegir a Zenón. Ah, no, bueno, pero está bien. Me parece mal. Porque si no parece que es todo mal. Por supuesto que Boca en otro momento se incorporó jerarquía. Rojo es jerarquía, Romero es jerarquía, Cavani es súper jerarquía, traer a Benedetto es muy bueno. Belmonte es jerarquía. Hablamos de este mercado. Jiménez es jerarquía. Hablamos de este mercado. Y vuelvo a lo mismo. Boca tuvo, Boca tuvo. El atenuante de tener que decidir rápido, primero. Y segundo, que como tenía un equipo bastante titular armado, tenía que buscar alternativa. Porque les recuerdo que Boca con Fluminense lo pierde desde el banco. Fluminense tuvo un plantel más amplio que el de Boca. Te lo ganan desde el banco. Dicho esto, cuando vos mirás los refuerzos que trajo Boca, primero que no los pudieron anotar. Listo, pasó de largo porque Boca se clasificó. Esa es mérito del técnico, que te armó un equipo competitivo en la altura y acá. Pero pará, porque recién hablábamos con la producción, decíamos, Boca tenía que traer suplentes porque cuando miraba al banco, soplaba y se volaba. Porque había encontrado, Empol, Equi, Medina-Senón. Medina-Senón había encontrado. Por supuesto. Bueno. En el arranque de este torneo, Marcelo, en el arranque de este torneo no jugaron ni Medina, ni Senón, ni Equi Fernández. El único que jugó fue Paul. Y el domingo. Lo que pasa es que ya son muchos partidos. Dicho esto, vuelvo a la de la dirigencia. Yo creo que se demoran mucho en las negociaciones. Boca todavía no cerró un pase, que es un préstamo sin cargo, que es la llegada de Miramón. Que a alguno le gustará más, a otro le gustará menos. La cuestión es que Miramón estuvo una semana en Ezeiza, haciendo gimnasio, muchachos, porque no se pudo entrenar con los compañeros, porque hay una diferencia de un detalle en un contrato. Para que te quede claro, y ojalá esté escuchando Miramón, a mí me encantó en gimnasia. Ahora después me llamó la atención que jugó cuatro partidos en Francia. Bueno, y ahora les pregunto, porque si ustedes creen, mirá que yo estoy de acuerdo con que Boca haya traído muchos jugadores de alternativa, porque si vos tenés el mediocampo titular, no tenés que buscar otro Senón. Martín. Tenés que buscar uno que juegue. Perdóname. Y que no desentone cuando no esté Senón. Perdóname. ¿Ustedes ven que el mercado de Boca es...? ¿Con 45 millones de dólares de cash que tiene? Pero no me entendiste. Te estoy diciendo que me parece bien que haya traído por la alternativa. Están coincidiendo en lo que dicen. Y ahora te agrego, ¿vos creés que el mercado de Boca está a la altura de lo que vendió? No. ¿Boca trajo una figura? No. Es Boca, muchachos. Bueno, para ahí... Ya arrancamos por el entrenador, diciendo que es responsable. Vos me preguntás, a mí Mesa me gusta, no te garantiza que... Porque para mí Mesa es jerarquía. Jugó un mundial, desfigura en su equipo y vos lo traés. No te garantiza que no se te manque y se un desate como Villagra. Porque nada te garantiza... El fútbol no te garantiza gastar 10 palos en un tipo... Pero partamos de una base, Marcelo. Ahora, a priori... Vos vas a un restaurante, ¿no? Vas a un restaurante que tiene fama de que se come bárbaro. Y todo lo que te dice come bárbaro. Podés comer mal un día porque es la excepción. Pero normalmente se come bárbaro. Los jugadores... Pasa lo mismo. ¿Son buenos o son malos? ¿O son regulares? Mesa, ¿es un buen jugador o es un mal jugador? Yo creo que Boca tiene traje jerarquía. Bueno. A eso es lo que voy a... ¿Me querés preguntar? Decime si en el... No la trajo. Decime si en los... La trajo con Cabana. Perdón. Y entonces, ¿por qué nos colgamos de este trascendido que le sueltan la mano al entrenador con los resultados que remarcó Martín recién? ¿Por qué hablamos de eso? Le están soltando la mano al entrenador. Está recuestionado, ¿eh? Bueno, pero se la suelta sola. Chicos... Se la suelta sola la mano. Sí. Pueden hacer una coma. Bueno, los resultados que repasó Martín. Si quieren, le puede faltar para el equipo titular un buen jugador. Pero eso no te puede modificar todo. Porque en cualquier equipo que esté armado, trabajado, aceitado, vos lo ves jugar y decís, che, este juega bien, pero si tuviese un 9 bueno, te gana todos los partidos. Che, este equipo está bárbaro, pero si tuviese un buen 5, sería más sólido. En Boca no podemos decir qué le falta porque le falta de todo y tiene lo mejor. Te reitero. Si tuviese un arquero seguro, en el entretiempo, en el entretiempo, saca a Aguirre y pasa a jugar con línea de 5. Y más tarde, sacó a Medel y puso a Paul Fernández de marcador central. Sí. Empieza a hacer cosas... Ah, y eso tiene que ver con la calidad de los futbolistas, con las decisiones tácticas. Estoy hablando del técnico. Ah, bueno. Estoy hablando del técnico. Yo te estoy diciendo, mucho cambio de Tigre. Mucho cambio, mucho cambio de Tigre. Porque en Tigre no se entera nadie. Si pone al volante... Entra Gómez y sale Pérez. Y todavía dice... Nadie sabe que viene Gómez y tiene Pérez. Alguien me va a decir, qué antiguo, Marcelo. Paul es un tipo que va a jugar de líbero, tranquilo, sale jugando, sale de atrás. No, yo te digo, mucho cambio de Tigre. También, alguna vez dije, la selección tiene mucho Udinese y resulta que en ese Udinese jugaba... De Paul. De Paul. De Molina. De Molina. Bueno, yo no estoy diciendo, me creo el dueño de la verdad. Ahora, yo veo mucho cambio... Mucho cambio de Tigre, de un Boca que empata con Barranca Central, eso no lo decís. Pero volantazos en el mismo partido. Mucho cambio de Tigre por los apellidos, por las modificaciones. No, por las modificaciones. De un Boca que empata con Barranca Central de local. Ahora, esto... ¿Y a quién quiere que le eche la culpa? Al entrenador, por supuesto. Con la historia del fútbol en sí. Hay técnicos que te generan una expectativa porque vos lo que incorporás cuando los contratás es darle una identidad al equipo. Querés que vos salgas jugando o juegue bien o ataque mucho o juega el pelotazo. Vos cuando contratás un estilo de entrenador ya sabés qué es lo que buscás y qué es lo que querés ver. Acá se contrató a Diego Martínez para que Boca tenga una idea de juego más o menos trabajada. Con espíritu ofensivo. Exacto. La verdad, se consiguió algunos partidos pero muchos no. La verdad, el equipo de la bombonera hay veces que juega bien pero sale de visitante y le pones una camiseta blanca y decís no sabemos qué equipo es entonces no es Boca Habrá que pensar porque a De Micheli le pasaba lo mismo salía del Monumental iba de visitante y era a la de local te ganaba todo ¿por qué decían que la copa es ganable para River? ¿Por qué decían que la copa es ganable para River? Porque definía siempre como local hasta la final porque la final va a ser del Monumental Boca decía bueno afuera pierde 1 a 0 después gano de local gano 2 a 0 Boca está décimo quinto y no jugó con el puntero que es Huracán no jugó con el segundo que es Unión no jugó con River no jugó con San Lorenzo no jugó con un equipo grande Fabio por eso mencionamos los partidos Poco Ramón dice en una semana tuvo tres refuerzos de jerarquía River bueno en comparación a lo que planteaba Boca le cuesta definir refuerzos a Boca pero MP otra vez puede ser y a partir de ahora tendrá que mejorar River pero vos la base la tenés que tener la idea o sea a ver River lo vemos en cancha con Demichelli vos decías que le falta no sé el arquero ataja penales o el 5 que quita pero después vos sabías que si la agarraba a Borja te la mandaba a guardar pero en este caso la base la tenía Boca el equipo titular me dicen que faltaban señores si ustedes creen si ustedes creen que cobró Boca digo porque acá también hay una cosa no juega nadie bien en la Argentina y ese va a ser parejo para abajo perdóname para chotería para berretaje porque se nos cayeron hasta los que antes jugaban bien entonces yo lo que lo que te digo es de River también vamos a hablar porque una cosa vamos a vivir la fiesta de Gallardo que duró 22 minutos Marcelo y 68 más el alargue fue de Huracán de humilde de Huracán si si de Huracán puntero en un ratito hablamos de River desde la ciudad de Buenos Aires